Estoy en situación de calle ahorita, desde febrero. Un problema que tuve por donde vivo, un problema que tuve por donde vivo antes, incluso se me murió, mi esposa se me murió en febrero, exactamente en febrero te di en la calle. Ella se me murió, tuve 14 años con ella y actualmente agarré la bebida fuerte, el alcohol la agarré fuerte, fuerte que bueno, yo meto un bote, estaba bien con ella, con mis hijos, le han dado puñaladas a una persona y muchos percances, pues yo bueno, yo voy a pensarle todo tranquilito y eso, uno ve las cosas y se aparta. Por lo menos las misiones grifónitas le dicen ya a las misiones de la hipócrita, bueno, como te digo, ya ahorita ya nadie se quiere ir para allá, a veces que hay operativos que se llevan a las personas a la fuerza, mandan a la policía y se lo llevan a la fuerza, pero en realidad nadie quiere ir para allá por lo mismo que hay.